3.6% fue la tasa de desempleo en junio en EE.UU., 10 puntos básicos por debajo del registro de marcha. A nivel internacional, esta semana conocimos las minutas de la más reciente reunión de la FED, en la cual se acordó mantener inalterado el rango de las tasas de intervención entre 5% y 5.25%. En el documento, que revela los detalles detrás de esta decisión y de la intención del Banco Central de mantener su política monetaria contractiva, se destacan las perspectivas sobre el comportamiento de los precios y el crecimiento económico de EE.UU. En particular, los miembros de la Junta señalan que la inflación núcleo permanece por encima de sus expectativas y asocian estos resultados a la rigidez del mercado laboral. Asimismo, sobre la actividad económica, la mayoría de ellos prevé una leve recesión para finales de este año, seguido por una recuperación a un ritmo moderado. Lo anterior se suma al dato revelado hoy sobre la tasa de desempleo registrada en junio y refuerza un escenario de tasas más altas por más tiempo, con una expectativa de dos incrementos adicionales en dichas tasas en lo que resta de este año. Como consecuencia, el mercado accionario de EE.UU., representado por el índice Standard & Poor's 500, acumula una variación negativa de 0.9% en las tres jornadas de negociación de esta semana, y los tesoros de 10 años se negociaron nuevamente por encima del 4%, nivel que no se veía desde marzo de este año. En el plano local y en línea con nuestras expectativas, el pasado 30 de junio el Banco de la República decidió mantener inalterada su tasa de política monetaria en 13.25%. De acuerdo con las minutos del encuentro, la Junta Directiva consideró, entre otras cosas, los siguientes aspectos. Primero, el descenso por segundo mes consecutivo en la inflación anual de precios al consumidor, que se ubicó en mayo en 12.4%. Segundo, la disminución en las expectativas de inflación de los analistas económicos. Tercero, el crecimiento anual del PIB para el primer trimestre del año, con un registro de 3%, inferior en 5 puntos porcentuales al observado en el mismo periodo 2022. Y cuarto, la apreciación del peso colombiano, que durante el primer semestre de este año logró avanzar cerca de un 14% frente al dólar. Sobre esto, esperamos que el periodo de estabilización de tasa se prolongue hasta el último trimestre del año, donde la autoridad monetaria podría empezar un ciclo de recortes para alcanzar un rango entre 11.25% y 11.75% al cierre del año. El próximo lunes 10 de julio, el DANE publicará los resultados del índice de precios al consumidor correspondiente a junio. En esta oportunidad esperamos un nuevo descenso de la inflación y que ésta se ubique cerca del 12.12% anual, en línea con la caída observada en el índice de precios al productor, que registró una reducción anual de 3.65% en el sexto mes del año. Además, en el ámbito internacional conoceremos también la cifra de inflación en Estados Unidos y tendrá lugar la reunión de la Junta del Banco Central de Canadá.